Múltiples organizaciones de periodistas de Argentina marcharon para defender sus derechos laborales y denunciar el despido de 2.500 trabajadores de prensa en los últimos seis meses. La movilización convocó por primera vez a periodistas de Buenos Aires y del resto del país, pues hubo representaciones gremiales de ciudades como Rosario, Córdoba, Misiones, Formosa, Jujuy, La Plata, Tucumán y Río Negro. Participaron también periodistas de medios como el diario El Clarín, el canal de noticias TN, Telefe, Infobae y Página 12 o agencias comunitarias, proyectos de comunicación alternativa y estudiantes de periodismo. Asimismo, trabajadores del periódico Tiempo Argentino, recientemente convertido en cooperativa, la Agencia Nacional de Noticias Telam y el portal InfoNews. Los periodistas más famosos del país no participaron en la movilización porque no suelen solidarizarse con las luchas colectivas de sus compañeros. De los 2.500 periodistas despedidos a nivel nacional, 1.100 trabajan en medios de comunicación en Buenos Aires. Otro problema es la persecución gremial que sufren los representantes sindicales en sus medios, ya que algunos incluso llegan a ser despedidos. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Buenos Aires, Notimex.